Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Me llegan a escuchar? A ver Hola chicos, ¿me llegan a escuchar? Ya, a ver ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes, buenas tardes Disculpen unos problemas de conexión Ya, pero ya estamos por acá Bien chicos, para poder Buenas tardes a todos Para poder recuperar Por lo que fue el 28 de julio, ¿recuerdan? ¿Está bien? No se pudo tener la clase Por motivos obvios Bien, vamos a ir directamente entonces a ver las preguntas ¿Está bien? Tenemos que ver hoy día la parte de reforzamiento La parte de problemas De nuestro avance de la semana 3 Que se hizo en clase Vamos a ver la parte práctica Ya, para que no haya ningún problema Voy a detener el compartir La webcam Para que no haya mayores problemas de internet ¿Está bien? Para poder compartir pantalla Otra de las cosas que quería decirles muchachos Es que voy a habilitarles el audio Para que ustedes me pregunten directamente Si tuvieran alguna duda Alguna consulta Por favor me hacen la pregunta del caso ¿Ya? Si tienen alguna duda Traten de hablar directamente Para poder En el momento Este Absolver sus dudas ¿Está bien? Yo voy a salir de rato en rato Para No se ve directamente El chat ¿Ya? Entonces voy a tener que salir Directamente para ver Para ver si es que alguien me hace una consulta por chat Pero principalmente Pueden hacer la consulta por audio Prenden el audio Me hacen la consulta Y luego lo apagan ¿Está bien? Para poder Hacerle la Darle la respuesta correspondiente ¿Ya muchachos? Bien Ya Y a ver chicos Este Me dicen por favor Si ven la pantallita negra A ver Tienen por chat A ver Salir Si Ah ya Perfecto 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 Vamos a A ver Una Pequeña Situación A ver Por favor Ya A ver un segundo Quiero Verificar algo Nada más ¿Está bien? A ver Ajá Acá lo tenemos Ya 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 A ver chicos Entonces vamos a iniciar Con nuestros ejercicios ¿Está bien? Vamos a iniciar con el problema ¿Ya? A ver ¿Logran ver por favor La pregunta 1 ¿Logran ver por favor La pregunta 1? ¿Sí? Ya A ver ahorita Ahorita salgo De acá Para poder Ver lo que me están Escribiendo Ya Ya Sí Sí se ve ¿No? A ver Aquí está Tengo el audio Tendido Ahora Te voy a dar El canal De esta noticia Te voy a demostrar Porque aquí la velocidad es cero Y también porque aquí La velocidad es cero Ya Pero Voy a necesitar A ver Ya Creo que ya apagaron Apaguen el audio Por favor Diego Torres Ya Bien Solamente Prendanlo por favor Si van a hacer alguna Una consulta ¿Ya chicos? Ya Muy bien A ver Empezamos Muchachos Ya Vamos a ver Problemas De El movimiento De caída libre Ya Y también El movimiento Acelerado ¿Vale? Mira La primera pregunta Correspondería A una gráfica Que nosotros tenemos Acá Que es una gráfica Aceleración Tiempo Ojo Lo primero que tienes Que reconocer Es qué tipo de gráfica De qué tipo de gráfica Te están hablando ¿Vale? Acá Lo estoy agrandando Esta parte que dice Aceleración Metros por segundo Al cuadrado Versus el tiempo ¿Vale? Aceleración Tiempo ¿Qué cosa puedo decir De esta gráfica? Primero En la primera parte Acá hay tres partes En la gráfica Hay una primera parte Donde Se tiene pues Se tiene pues Se tiene pues Una aceleración Variable Variable Mira La aceleración Está aumentando Ojo No la velocidad No estoy hablando De la velocidad Estoy hablando De la aceleración La aceleración Acá está aumentando En ese lapso Está aumentando ¿Te das cuenta? Mira Acá la aceleración Era cero Acá la aceleración Era cero Acá va aumentando Fíjate Uno Dos Tres Cuatro Hasta llegar a qué? A cinco Lo voy a poner un poquito Más grande Para que se note Cinco Hasta que la aceleración Llega a ser cinco Por acá De cero A cuatro Segundos De cuatro A diez Segundos ¿Verdad? De cuatro A diez Segundos Y bueno Después luego No dice ¿No? Pero Primero está En forma Digamos Acelerada Pero con una aceleración Variable En esta parte La aceleración Es variable La aceleración Está aumentando No es un MRV Ojito Está aumentando Luego ¿Qué es lo que va a pasar? Luego Tiene una aceleración Constante Tiene una aceleración Constante Fíjate O sea En ese intervalo De tiempo La aceleración Es constante Y si la aceleración Es constante Si es un MRV ¿Sí o no? Ahí si es un MRV Y luego ¿Qué es lo que va a pasar? La aceleración Fíjate La aceleración Va disminuyendo Va disminuyendo O sea Hay tres tramos Ahí ¿Está bien? Hay tres partes Hay tres partes No hay que confundirse O sea Hay tres partes Hay una primera parte Donde la aceleración Está aumentando Que no es un MRV Una segunda parte Donde la aceleración Es constante Que esa parte Si es un MRV Y una tercera parte Donde la aceleración Está disminuyendo ¿Está bien? Está disminuyendo ¿Correcto? Ahora Uno Dice A ver En los primeros cuatro segundos Desarrollo un MRV Falso ¿Verdad? La primera proposición Es falsa Acá lo voy a anotar mejor Falso ¿Por qué es falso La primera proposición? Porque estamos diciendo Que no desarrolle Un MRV En los cuatro primeros segundos En los cuatro primeros segundos La aceleración Está aumentando No es un MRV Un MRV Solamente del segundo cuatro Hasta el segundo diez Ahí es realmente Es un MRV De cuatro a diez segundos El móvil Desarrolla un MRV Sí De cuatro a diez segundos El móvil Sí desarrolla un MRV Eso sí es verdad ¿Verdad? Eso sí es verdad La aceleración instantánea Instantánea En T igual a ocho Es cinco Bueno Si te preguntan Por T igual a ocho Tú tendrás que ubicar Pues no A ver Entre cuatro y diez En algún punto de acá Estará ocho ¿Sí o no? Estará el tiempo ocho ¿Verdad? Y para ese tiempo Fíjate ¿Cuánto sería la aceleración? La aceleración sería ¿Qué cosa? Cinco ¿Verdad? Para T igual a ocho La aceleración es cinco O sea que eso También será Verdad Ya Eso también será verdad ¿Correcto? Ahí tendríamos nosotros La solución De la primera De la primera pregunta ¿Quedó claro? Entonces Prof Entonces si yo tengo Una gráfica así Aceleración versus tiempo ¿Cuándo es un MRV? Solo cuando sea horizontal Nada más Si la recta es inclinada Eso ya no es un MRV Entonces ¿Qué será profe? Bueno Será un movimiento Con aceleración variable ¿Está bien? Ya no es un MRV Será un MRV Solamente cuando sea horizontal Cuando la aceleración Sea constante Solamente en ese tramo Es un MRV ¿Me entendiste la diferencia? ¿Está bien? Ya Muy bien Ya Muy bien A ver Vamos A traer Otra pregunta Vamos a traer Otra pregunta ¿De qué se trata Este problemita Número dos ¿De qué se trata A ver? Dice lo siguiente Los móviles A y B Los móviles A y B Se mueven en la dirección del eje X Y presentan las leyes de movimiento X de A Mira te da la posición de A La ecuación de A Y la posición de B X de B ¿De qué? Determine la velocidad del móvil Cuando se encuentran La velocidad del móvil Cuando se encuentran Entonces habrá que averiguar En qué tiempo se encuentran ¿Me entiendes? En qué tiempo se encuentran Te pide la velocidad del móvil B Cuando se encuentran Chicos Si se encuentran ¿Qué cosa puedes asegurar Si se encuentran? Si dos móviles se encuentran Si tú te encuentras con un amigo Significa que los móviles Están ambos en el mismo lugar Al mismo instante ¿Sí o no? Por lo tanto La posición de A Y la posición de B ¿Cómo tendrían que ser? Iguales ¿Está bien? Y la posición de A ¿A qué es igual? A 22 menos 3T Y la posición de B ¿A qué es igual? A 10 menos T Más 2T al cuadrado ¿Sí o no? ¿Está bien? De acá entonces A ver Pasa esto al otro lado Pasa esto al otro lado El de acá Mira El menos 3 ¿Está bien? Pasa acá Sería más 3 Más 3 Menos 1 Te queda más 2 ¿Verdad? Más 2T Más 2T al cuadrado ¿Y qué pasa con los números? Mira ve Con los números A ver Esto pasa acá a restar Pasa acá a restar ¿Cuánto te queda? 12 ¿Cierto? 12 ¿Estamos de acuerdo? 12 Entonces De acá a ver Sacamos mitad Mitad, mitad, mitad Mitad, mitad, mitad Me queda 6 ¿Es igual a qué? 6 es igual a T Más T elevado al cuadrado Por lo tanto ¿A qué va a ser igual T? A ver 2 ¿Verdad? 2 segundos 2 al cuadrado 4 más 2 6 Ahí está 2 segundos O sea que se encuentran Se encuentran En el instante T igual a 2 Ahora vamos a analizar Al móvil B Vamos a analizar Al móvil B ¿Está bien? Porque te piden La velocidad Del móvil B ¿Está bien? Entonces ¿Cuál es la ecuación De la velocidad de B? Yo quiero la velocidad de B Esto es Velocidad inicial Más aceleración ¿Por quién? Por el tiempo ¿Verdad? Por el tiempo Más aceleración Por el tiempo Mira B Pero ¿Cuál es la ecuación Del móvil B? A ver La ecuación del móvil B Es esta XB Igual a 10 Menos T Más 2T al cuadrado ¿Verdad? Pero yo sé que la ecuación De un móvil Tiene esta forma ¿No? Posición inicial Más la velocidad inicial Por el tiempo Más un medio de A Por T elevado al cuadrado ¿Sí o no? Entonces Si nosotros igualamos Igualando Vamos a poder obtener Fíjate Iguala 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 acá Mira La posición inicial ¿A qué es igual? La posición inicial es 10 La velocidad inicial ¿A qué es igual? La velocidad inicial Es menos 1 Y la aceleración ¿A qué es igual? Mira A es igual a 1 medio de A A Perdón 2 Es igual a 1 medio de A Entonces A es igual a 4 ¿Está bien? Ahí está Entonces Como esta es la ecuación De velocidad Del móvil B La ecuación de velocidad Sería La velocidad inicial Pero la velocidad inicial Es menos 1 Más la aceleración Pero la aceleración Es 4 Por el tiempo T ¿Sí o no? ¿Está bien? Esta es la ecuación de velocidad Esta es la ecuación de velocidad Y si yo tengo la ecuación de velocidad ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora lo que tengo que hacer Es reemplazar Para T igual a qué Para T igual a 2 ¿Sí o no? Para T igual a 2 A ver cuánto vale la velocidad La velocidad en B La velocidad en B sería La velocidad en B sería menos 1 Más 4 ¿Por cuánto? 4 por 2 O sea que la velocidad de B Sería igual a qué Esto es 8 Menos 1 7 7 metros por segundo Sería La velocidad Y esa sería la Respuesta ¿Ok? ¿Ya chicos? A ver muchachos Tomen nota por favor Copien por favor ahí ¿Ya chicos? ¿Está quedando claro, chicos? Vamos a ver, a ver, vamos a ver su chat Como les digo, les ha habilitado el audio para que ustedes me puedan decir Pero no me hablan, a ver Sí, sí, allá Sí, 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 sí lo entendieron Perfecto Ya, ahí está entonces la pregunta número 2 Bien, vamos a la número 3, pero voy a borrar todo esto para poderles explicar Gracias Ya, bien, a ver Vemos la pregunta 3, muchachos Dice, la velocidad de un móvil con MRU está dado por la ecuación Te dan la ecuación de velocidad La velocidad es 2 más 4T ¿Está bien? Donde V se expresa en metros por segundo y T en segundos Si en T igual a 0, el móvil está en la posición X igual a menos 3 O sea, te está diciendo que la posición inicial del móvil es menos 3 ¿Está bien? Menos 3 Construye la ecuación de posición del móvil Te preguntan por la ecuación de posición Mira, a ver Esta ecuación la vamos a comparar con la ecuación de velocidad La ecuación de velocidad tiene esta forma Velocidad inicial más aceleración por el tiempo ¿Correcto? Entonces, si tú comparas ¿Ya? Comparando Comparando Tendríamos que la velocidad inicial es igual a más 2 ¿Ya? Y tendríamos que la aceleración es igual a más 4 ¿Correcto? Y esta es la posición inicial ¿Ve? Luego ¿Cómo sería la ecuación de posición? La ecuación de posición La forma es esta, ¿sí? ¿No? X igual a X sub 0 más V sub 0 por T Más un medio de A Por T elevado al cuadrado ¿Sí o no? ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos Reemplazamos X igual ¿Cuánto vale la posición inicial? Acá está el dato, mira Menos 3 Más la velocidad inicial ¿Cuánto vale? Más 2 Por el tiempo T Más un medio De la aceleración Pero la aceleración vale 4 Por T elevado al cuadrado O sea que X va a ser igual a Menos 3 Más 2T Un segundo Menos 3 Más 2T Más 2T elevado al cuadrado ¿Ve? Más 2T elevado al cuadrado ¿Ve? Esa sería la ecuación De la posición ¿Ve? ¿Se entendió? Creo que estaba sencillo ¿Verdad? Lo único que teníamos que saber Era pues La relación Que hay de la velocidad ¿Ve? A ver Alguien me Me escribió algo 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 A ver Un segundo Por favor Cuando Entriben Tengo que salir Cuando dice La velocidad Se asume Que es velocidad final Es la velocidad En un cierto instante Bueno o sea El término de velocidad final Es porque tú tomas Un intervalo de tiempo ¿Me entiendes? ¿Está bien? Entonces Esa velocidad Corresponde a la velocidad final ¿No? Comúnmente uno le llama Velocidad final Pero Realmente es la velocidad En un cierto instante ¿Me entiendes? La velocidad En un cierto instante Porque depende de T Pues mira Si T por ejemplo Vale 1 Te sale una velocidad Si T vale 2 Te sale otra velocidad Si T vale 3 Te sale otra velocidad ¿Me entiendes? ¿Está bien? Esta es la ecuación De la velocidad En función del tiempo ¿Correcto? Para cada instante ¿No? Para cada instante En cambio esta de acá Es la velocidad inicial O sea Cuando el instante Marca 0 ¿Ya? Bien A ver Toma nota Por favor Y vamos a ver La siguiente pregunta Que se ve Curiosa ¿Sí? Se ve interesante Toma nota De la pregunta 3 ¿Sí? ¿Sí? Bien, seguimos. Seguimos, muchachos. Dice, un móvil, el móvil A que se desplaza en el eje X y cuya ecuación de movimiento es, te da la ecuación de X de A. Y X de A es igual a 2 más 4T más 3T elevado al cuadrado, ecuación de A, donde X se expresa en metros y en segundos. Parte simultáneamente con otro móvil B con una ecuación, a ver, en la ecuación de B, X de B es igual a 46 menos 6T elevado al cuadrado. ¿Hay la velocidad del móvil B en el instante de encuentro? Se piden la velocidad de B, pero en el momento que se encuentran, en el tiempo que se encuentran. ¿Correcto? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la velocidad del móvil B en el momento que se van a llegar a encontrar? ¿Está bien? En el momento que se van a llegar a encontrar. Muy bien. Primero, vamos a... El problema se parece bastante al anterior, ¿sí o no? Primero, voy a analizar cuando se encuentran. ¿Está bien? Cuando se encuentran. Cuando se encuentran, ya sabemos que la posición de A y las posiciones de B son iguales, ¿sí o no? ¿Está bien? La posición de A y la posición de B son iguales. Pero la posición de A es 2 más 4T más 3T elevado al cuadrado. Y la de B es igual a 46 menos 6T elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, a ver, esto es 3T al cuadrado, esto es menos 6T. Pasa a este lado, sería 9T cuadrado. ¿Está bien? 9T cuadrado. Ya, esto es más 4T, más 4T, ya, igual. A ver, y este 2, este 2 de acá, pasa al otro lado a restar, sería igual a 44. 44. ¿Está bien? 44. Ya, a ver, acá podemos obtener el valor de T. A ver, ¿cuánto tendría que ser T? A ver, si T fuera 2, 2 al cuadrado, 4, 9, 4, 36, más 8, 44, ¿sí o no? ¿Está bien? O sea, T va a ser igual a qué? T va a ser igual a 2, ¿verdad? T va a ser igual a 2 segundos. ¿Estamos de acuerdo? T va a ser igual a 2 segundos. Mira, a ver, T al cuadrado sería, a ver, 2 al cuadrado, 4, 9, 4, 36. 36 sí cumple, ¿no? 36 y acá 8, sí, 44, ¿correcto? 44. Ahora, T vale 2, entonces. Ya sé que T vale 2. Ahora me preocupo del móvil B. ¿Ya? Me preocupo del móvil B. ¿Está bien? Me voy a preocupar del móvil B solamente. Mira, B, el móvil B, tengo la siguiente ecuación, ¿está bien? Tengo la siguiente ecuación. Eh, fíjate, tengo que XB es igual a 46. Mira, mira, yo lo puedo escribir así, ¿ah? Más 0T, eh, más 0T, menos 6T al cuadrado, ¿cierto? Lo escribo así para tener la forma, pues, ¿no? De la posición, mira, eh. XB, que es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces los dos lo tengo que comparar. Por comparación, por comparación, a ver, por comparación, ¿qué información me sale? Me sale que la posición inicial es igual a 46. Eh, ¿qué más? ¿Qué más me sale? Me sale que la velocidad inicial es 0. ¿Está bien? ¿Y qué más tengo? Me sale que la aceleración es igual a menos 12. Menos 12. ¿No ves que esto es un medio? Mira, es un medio de A, ¿sí o no? Un medio de A igual a menos 6, ¿sí o no? ¿Ve? Menos 6. Entonces A te queda menos 12. Entonces ya del móvil B, yo ya puedo encontrar la ecuación de la velocidad. ¿Te das cuenta que es muy parecido al problema anterior, ¿sí o no? La velocidad de B es igual a la velocidad inicial más la aceleración de B por el tiempo. Pero ¿cuánto valía la velocidad inicial? Acá está, mira. La velocidad inicial es 0. Esta parte es de 0. La aceleración de B es menos 12. Menos 12. Reemplazo. Por el tiempo T. Esta sería la velocidad de B. ¿Está bien? Pero ¿para qué instante quiere que lo evalúe? Para T igual a 2. Porque es el momento que se encuentran, ¿sí o no? ¿Está bien? Es el momento que se encuentran. Entonces, si yo lo evalúo para T igual a 2 a esa velocidad de B, diría que la velocidad de B es igual a menos 12 por cuánto? Por 2. O sea, menos 24. Menos 24 metros por segundo. Esa sería la velocidad de B. ¿Qué significa que te salga el menos? Significa que el móvil se mueve hacia dónde? Hacia la izquierda. Si la velocidad es negativa, si la velocidad es negativa, significa que el móvil se mueve hacia la izquierda. ¿Verdad? Esa sería la solución del problemita número 4. Como te comenté, es muy similar al ejercicio 2. ¿Sí, no? Al 2, ¿no? A la pregunta 2. ¿Sí? 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 La pregunta 2. ¿Sí? La pregunta 2. Gracias. 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 A ver. Pregunta número 5. Dice, el movimiento de los móviles se diferencia por su dirección, velocidad y aceleración. Se tienen las siguientes ecuaciones de la posición en función del tiempo. Te dan las ecuaciones, pues, ¿no? Mira, bx de a es igual a menos 5 más 2t más 5t elevado al cuadrado. Y la ecuación de b, ¿está bien? La ecuación de b es igual a 79 menos 2t menos 3t elevado al cuadrado. ¿Está bien? Dice acá, ¿hay en qué posición se cruzarán? ¿Hay en qué posición se cruzarán? ¿Está bien? Se cruzarán. La posición con el móvil b, si la ecuación es de, bueno, ya. ¿En qué posición se cruzan? Entonces, tú sabes que ambos se van a cruzar. Como se cruzan, entonces la posición de a y la posición de b son iguales. La posición de a es menos 5 más 2t más 5t al cuadrado. Y la posición de b es 79 menos 2t menos 3t al cuadrado. De acá, este menos 3t al cuadrado pasa al otro lado a sumar, sería 8t al cuadrado. ¿Ya? Este pasa al otro lado a sumar. Este menos 2t pasa acá a sumar, sería más 4t. ¿No? Con este 2t. ¿Está bien? Ya. Y esto va a ser igual a qué? Mira, como esto es 79 y este es menos 5, el menos 5, pásalo acá. Sería más 5. O sea, sería 84. 84. ¿Está bien? De acá yo podría ver, simplificar. A ver, si yo le saco, a ver, 84, sí, sí tiene cuarta, ¿no? ¿Ya? Pues si yo le saco cuarta acá, sería 2t al cuadrado más t igual. A ver, la mitad de acá es 42, ¿verdad? Es 42, la mitad, la mitad, 84. 42. Y la mitad de 42 es 21. 21. Entonces de acá me va a salir t, ¿sí o no? A ver, para que te salga 21, a ver, para que te salga 21, ¿cuánto tendría que ser t? Si fuera 3, 3 al cuadrado 9, 9 por 2, 18. 18 más 3, 21. Ahí está, 3. 3 segundos, ¿verdad? 3 segundos. Entonces, ya sé que se encuentran, ¿no? O que se cruzan en 3 segundos. Por lo tanto, ya puedo hallar la posición utilizando cualquiera de las dos ecuaciones. O sea, cualquiera, cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, la de A, que dice menos 5, más 2t, pero en lugar de t le pongo 3, más 5 por t elevado al cuadrado, ¿no? ¿Ve? Menos 5, más 3 por 2, 6, más 9 por 5, 45. ¿Ve? 45, y acá me queda 1, sería 46. O sea que la posición sería 46. En esa posición se encuentran. ¿Ve? En esa posición se encuentran. Profi, si yo hubiera reemplazado t en la segunda ecuación, bueno, tendría que salirte lo mismo, ¿no? Te va a salir lo mismo porque es la posición común para los dos. ¿Verdad? A ver, copien ahí la solución. Yo creo que con esto ya más o menos se están dando cuenta, ¿verdad? De cómo hay que hacer, cómo hay que trabajar en este tipo de movimientos. ¿Verdad? 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 Ya, muy bien. Dice, dos móviles parten simultáneamente del reposo desde un mismo punto y se desplazan en la dirección del eje más X. Determine la distancia de separación luego de 8 segundos. ¿Verdad? Y se desplazan en la misma dirección partiendo del reposo, o sea, la rapidez inicial es cero para él y la rapidez inicial es cero para el otro. ¿Verdad? 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 Uno va a acelerar una aceleración 1 igual a 4, ¿Verdad? Y el otro va a ir más rápido porque va a acelerar con 6. Te piden la separación luego de 8 segundos. Luego de 8 segundos. ¿Cuál es la separación luego de 8 segundos? Bueno, de acá yo me doy cuenta que el más rápido le va a sacar ventaja al otro, ¿sí o no? Por lo tanto, la distancia que recorre el móvil 2 menos la distancia que recorre el móvil 1 va a ser igual a la separación, ¿sí o no? Pero la distancia que recorre un móvil se calcula así, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero si el móvil parte del reposo, esta parte se hace cero. Entonces la distancia solamente es sumido de A por T al cuadrado. ¿Verdad? Para un móvil que parte del reposo. Entonces tú vas a decir, la distancia que recorre el móvil 2, este de acá, ¿sí o no? Sería un medio de A, pero A es 6 por T al cuadrado. ¿Verdad? Pero el tiempo es 8, mira, ¿ven? El tiempo es 8. Entonces si el tiempo es 8, y el tiempo es 8, sería un medio de 6, mira, 6. Estoy reemplazando acá, A y T, ¿ya? Un medio de 6 por T, que es 8 elevado al cuadrado. Menos, me va a quedar la distancia de 1, que sería un medio de la aceleración, pero a lo otro es 4, por el tiempo que es 8 elevado al cuadrado. Y esa sería la separación, ¿no? De acá un medio me va a quedar 3 por 8 y 3, ¿qué cosa? 8 por 8 es 64. Menos acá, mitad, mitad, 2 por 8 por 8 es 64. Esa es la separación. Entonces, ¿cuánto vale la separación? Si esto es 3, 3K menos 2K te queda acá, o sea, 64. Ahí está. Esa es la respuesta. Como que no estaba tan difícil, ¿verdad? ¿Se ven? Lo único que hay que saber es la formulita de distancia de separación, ¿no? La distancia que recorre un móvil en todo caso, ¿no? La separación es la diferencia, ¿no? La distancia que recorre un móvil nada más. ¿Sí? Ahorita veo su chat, a ver si alguien está teniendo alguna duda. Mientras van terminando de copiar sus problemas, ¿ya? Ahorita lo veo. Ya. ¿Copiaron eso? A ver. No, 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 no. Urpi, consuelo. A ver. Cuando el móvil parte del reposo, la velocidad inicial es cero. La velocidad inicial, no la aceleración inicial. En un MRV, la aceleración es constante. ¿Me entiendes? No hay aceleración inicial, aceleración final. No hay eso. ¿Ya? En un MRV, la aceleración es constante. ¿Está bien? Lo que es cero, lo que es cero, es la velocidad inicial. Entonces, como se multiplica velocidad inicial por tiempo, ahí recién, pues, te sale que esa razón es cero. Esto de acá. Es velocidad inicial por tiempo, ¿ya? Velocidad inicial. Acá. Velocidad inicial por tiempo. No la aceleración, la aceleración es constante. ¿Se ve? Ya, muy bien. Seguimos entonces. Dice, el movimiento vertical se caracteriza porque los cuerpos poseen una velocidad, una misma velocidad. O sea, aceleración, perdón, sin importar la masa. Claro, o sea, el movimiento vertical de caída libre, ¿no? A eso se refiere. En este contexto, se lanza verticalmente hacia arriba y retorna al punto de partida. Ya. Retorna al punto de partida al cabo de seis segundos. Determina la velocidad de lanzamiento. Retorna al cabo de seis segundos. Miren, muchachos. Si tú lanzas un cuerpo hacia arriba, si tú lanzas un cuerpo hacia arriba, ¿ya? Ese cuerpo luego va a caer, ¿sí? ¿Se ven? Hasta el piso. El piso. Luego va a caer hasta el piso. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha subido y luego va a la vuelta haciendo. ¿Está bien? Tiene que llegar a este punto. El punto más alto. Es lanzado hacia arriba. Y luego va a regresar. Dice que tarda seis segundos. Regresa al cabo de seis segundos. O sea, que acá demoró tres segundos en subir. Y tres segundos en bajar. ¿Sí? Mira, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Una de ellas es utilizando una formulita que la voy a repasar acá. La voy a hacer así para que ustedes se percaten, pues, fácilmente, ¿no? Y sepan esta formulita. O sea, se la aprendan, se la aprendan, ¿no? Hay una formulita que me dice que el tiempo de subida, de ascenso, es la velocidad inicial entre la gravedad. Es la velocidad inicial hacia arriba sobre la gravedad. Ese es el tiempo de subida. Esta formulita, que tú la ves tan inocente, es fundamental. Poderosa esta formulita, ¿eh? Te ayuda a resolver un montón de problemas. Y de 10 es fácil, ¿ah? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lanzo un objeto con 50? ¿Cuánto tiempo tarda en subir? Ah, profe, 5. Porque es 50 entre 10. Y si lo lanzo con 40, ¿cuánto tiempo tarda en subir? Ah, profe, 4. Y si lo lanzo con 80, ¿cuántos segundos tarda en subir? 8. Mira, fácil. ¿Está bien? Entonces, esa formulita es práctica, ¿está bien? Para poderla aprender. Entonces, acá, simplemente tú dices, el tiempo de subida, ¿cuánto es? 3. Eso sería la velocidad inicial sobre la gravedad, que es 10. ¿Cuánto hora es la velocidad inicial? 30. ¿Se acabe? Con esa velocidad se lanzó. ¿Está bien? Claro, porque si se lanza con 30, tarda 3 en subir y 3 en bajar. Y esos serían los 6 segundos de los cuales se está hablando el ejercicio en el problema. Y esos serían los 6 segundos de los cuales se estaba hablando el ejercicio. Y los wife ven Paleo y los radiation. caught su 폭al de eso, ¿ca% este tipo de de desgracia en kongulín? Vamos a ver, vamos a borrar acá, y hemos trabajado con otras, ¿no? Ya. Bien, primera pregunta, Bela, pregunta 8. Pregunta 8. Se lanza con una cierta velocidad inicial. Ese objeto llega al piso, llega al piso, y llega con una rapidez de 70. ¿Está bien? Llega con una rapidez de 70 luego de 5 segundos. Luego de 5 segundos. Sabemos que la gravedad con la cual debemos trabajar es 10. La pregunta es, ¿con qué velocidad se lanzó? ¿Con qué velocidad se lanzó? Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Solamente la aplicación de una sola ecuación, porque ya tengo tres datos, ¿sí o no? La rapidez final, que es 70. La rapidez inicial, que no la conozco. La gravedad, que es 10. Y el tiempo, que es 5. Pasa al otro lado a restar. ¿Cuánto sale la rapidez inicial? 20. O sea, que fue lanzado con 20 metros por segundo. ¿Me entendiste? Bastante fácil, ¿sí o no? Un solo tramo, un solo movimiento, y eso sale fácilmente. Pregunta 9. A ver, este problemita se ve un poco más curioso, porque esto es una gráfica, ¿no? Una gráfica. Cuando uno tiene una gráfica, posición versus tiempo, y es una parábola, ¿está bien? Es una parábola, entonces, se está refiriendo a que esa parábola está describiendo un MRV. Pero acá tienes que notar acá la curva de la parábola, mira B. Si esta es la parte más baja de la parábola, eso significa que la velocidad en ese instante es cero. Y como ese instante es el instante inicial, la velocidad inicial es cero. Y también, como está cortando en el eje X, en el punto cero, significa que la posición inicial es cero. ¿Me entiendes? A ver, por acá, te lo explico, mira B. Siempre que corte en este punto, mira, en un punto, este punto de corte es la posición inicial. ¿Me entiendes? Como está cortando acá, justo acá, en X igual a cero, entonces la posición inicial es cero. ¿Y por qué, profe, la velocidad es cero? Porque es la parte más baja de una parábola. Siempre en esa posición no hay pendiente. Ahí la velocidad es cero, ¿no? ¿Me entiendes? Y esta es la parte más baja de la parábola, o sea que la velocidad inicial es cero. ¿Ya? Es así como tú lo vas a interpretar, ¿está bien? Como tú lo vas a interpretar. Ahora, si esa es la ecuación, si esa es la ecuación, mira B. Si acá se describe la ecuación, entonces vamos a recurrir a la ecuación, a ver, bueno. ¿Cómo es la forma que tiene la ecuación? La ecuación es X igual a X sub cero más V sub cero T más un medio de A por T elevado al cuadrado, ¿sí o no? ¿Está bien? Esa va a ser la ecuación de posición. Bien, entonces, a ver. ¿Ya? ¿Se piden qué cosa? La rapidez a el tiempo para que su rapidez sea 60. Ya bueno, tengo la ecuación, ¿ya? Acá tengo la ecuación de posición. Esta es la ecuación de posición, ¿correcto? Esa es la ecuación de posición. Entonces, como la posición inicial es cero, esta parte es de cero. Como la velocidad inicial es cero, esta parte es cero. Entonces la ecuación te quedaría así, ¿no? Un medio de A por T elevado al cuadrado. Esta es la ecuación de posición. ¿Pero qué información tengo? Mira, ve. Yo tengo este punto. Ese punto, ¿qué cosa me está diciendo? Que cuando el cronómetro marque 2, la posición es igual a 6, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando X marque T vale a 2, la posición es 6. Entonces, lo que voy a hacer acá es reemplazar. A ver. Ese punto, T igual a 2, punto y coma X igual a 6. Lo reemplazo. 6 es igual a un medio de A por el tiempo que es 2 elevado al cuadrado. Bueno, 2 elevado al cuadrado es 4. 4 entre 2 sería 3. Pasa a dividir 2. ¿Sí? La aceleración es 2. Ahora, te piden la rapidez, el instante para que la rapidez sea 60. Bueno, el instante para que la rapidez sea 60, o sea, la velocidad final, es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final sería igual a la inicial, pero la inicial la conocemos, ¿verdad? Claro, la inicial es 0. Más la aceleración, pero la aceleración es 2 por el tiempo. ¿Pero de qué tiempo me están hablando? A ver. Me están hablando para que la velocidad sea 60, ¿sí o no? O sea, que este punto de acá, este punto de acá, la velocidad, este punto donde dice velocidad final es 60. Y acá te... ¿Cuánto sale el tiempo? 30, ¿no? 30 segundos. No sale 5, ¿ah? Sale 30 segundos. No hay clave ahí. A ver, por ahí están escribiéndome ahorita. Ahorita los veo. A ver. A ver. La aceleración no sería 3, dice. La aceleración 3, sí, profe, la aceleración es 3. A ver. A ver. 2, ah, sí, 3, sí, 3, 3, 3, muy bien. Claro que sí, tiene razón. A ver, acá la aceleración es 3. 3, muy bien. Entonces acá, acá, esta aceleración es 3, ¿no? 3. ¿Está bien? Pasa a dividir, sería 20. 20 segundos. Tampoco hay clave. Están en la clave. 20 segundos de la clave. ¿Ok? 2, ah, sí, 3, 5, muy bien. Tampoco hay clave. ya, mira cuando es la parte más baja de la parábola entonces la velocidad en ese instante es cero, no te olvides y cuando es el punto de corte cero, la posición inicial es cero ya, y hay dos aspectos que tienes que tener presente ¿está bien? la posición inicial y la velocidad inicial también, ¿no? Gracias seguimos, a ver acá ya mira, nos dice una partícula que se mueve en la dirección del eje X y la gráfica de su velocidad versus el tiempo se muestra en la figura determine su desplazamiento entre t igual a cero y t igual a diez miren muchachos para determinar el desplazamiento de un móvil ojo, en una gráfica velocidad-tiempo velocidad-tiempo es el área esto es equivalente al área ¿está bien? equivalente al área lo que vas a tener que hacer es sumar las áreas ¿está bien? sumar las áreas pero algunas áreas pueden ser positivas y otras negativas por ejemplo de cero de t igual a cero ¿está bien? de t igual a cero hasta t igual a seis observa que el área de cero a seis es ¿qué cosa? negativa ¿entiendes? entonces tengo un área uno negativa y de seis a diez tengo un área dos positivo positivo ya la primera es negativa la segunda es positiva entonces para el desplazamiento hay que considerar los signos por ejemplo el área uno que es negativa ¿cómo la calculamos? base por altura sobre dos la base es seis por la altura que es quince ojo que esto debe ser el punto menos quince ¿eh? sobre dos se va te queda tres y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco y el área dos sería esta parte de acá el área dos ¿no? positiva ¿no? fíjate la base ¿cuánto es? de seis a diez cuatro y la altura ¿cuánto es? diez entonces sería cuatro por diez sobre dos o sea veinte ¿está bien? se simplifica y también está veinte o sea que el área uno el área uno a ver salió cuarenta y cinco pero es negativo entonces sería menos cuarenta y cinco más el área dos pero el área dos es positiva más veinte menos cuarenta y cinco más veinte es menos veinticinco ese sería el desplazamiento o sea veinticinco hacia la izquierda ¿no? ¿saben? el menos significa izquierda no te olvides de eso pero no te olvides de eso no te olvides de eso más con las a ver creo que me escribieron por ahí a ver una duda que han tenido puede retroceder otra cual cual es el otro cuando copiaron que preguntan la copia este ganela tiene la indica me por favor para mostrarte ya ya a ver si ahorita le voy a mostrar la pantalla sino que a veces como me escribe salgo para para poderles ayudar a ella a ver vamos a poner toda la pantalla ya a ver ahí están las soluciones muchachos ya ahí están las tres soluciones la este la pregunta 8 este la pregunta 9 y esta parte de acá es la pregunta 10 ya a ver copi no por favor ya no se tracen a ver tomen otra chicos no hay problema copia no más ya y y y y y Gracias. Gracias. Ya, ¿no? Bien, vamos acá con la pregunta 11. A ver, chicos, vamos con la pregunta 11. Ya, vamos con la pregunta 11. Dice, un automóvil viaja en línea recta tras un ciclista a razón de 36 kilómetros por hora. Bueno, primero, lo primero es que la velocidad de 36 kilómetros por hora es equivalente a 36 por 5 sobre 18 metros por segundo. Esto se les enseñó en el MRU, ¿no? Cómo cambiar de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces acá, si yo simplifico acá y acá, mira, me queda 2, 2 por 5, 10. 10 metros por segundo. O sea, el automóvil, ¿ya? El automóvil tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Cuando el ciclista se encuentra, cuando el ciclista se encuentra, dice, a ver, un poquito más cerca, ¿verdad? Un poquito más cerca, a ver a ustedes, ya tendríamos algo así, ya está. Dice, cuando el ciclista se encuentra a 300 metros, cuando el ciclista se encuentra a 300 metros por delante, el automóvil acelera a razón de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Determine el tiempo que el automóvil alcanzará al ciclista si este viaja a razón de 7, si este viaja a razón de 7. A ver, a ver, a ver, vamos a dibujar la situación, ¿ya? Vamos a dibujar la situación por acá. Tengo acá la pista. Tengo por acá el automóvil. ¿Ya? El automóvil. Bueno, así, este carrito. ¿Ya? El automóvil. Ese automóvil tiene una velocidad inicial de 10 y va a acelerar, va a acelerar a razón de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Entonces se va a ir avanzando, pero dice el problema que ese ciclista, ese automóvil, perdón, se encuentra 300 metros detrás, 300 metros detrás de un ciclista, de un ciclista. Por acá hay un ciclista. Por acá hay un ciclista. Y ese ciclista está viajando con una rapidez de 7 metros por segundo. 7 metros por segundo. Y acá hay una distancia de 300 metros. ¿Me entiendes? Así es, mira, ve. Dice, ¿cómo se encuentra tras un ciclista a razón de 10 metros por segundo? Cuando el ciclista se encuentra 300 metros delante de él, o sea, del automóvil, el automóvil acelera a razón de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Lo primero que he hecho es convertir la velocidad inicial de kilómetros por hora a metros por segundo. La aceleración es 1,2. Dice, determina el tiempo que el automóvil alcanzará al ciclista si este viaja 7 metros por segundo. O sea, el ciclista viaja con MRU. ¿Me entiendes? Mientras que el automóvil viaja con MRV. Entonces, como cada vez va más rápido, en algún momento lo va a llegar a alcanzar. ¿Sí o no? En algún momento lo va a llegar a alcanzar. Esta sería la distancia que recorre el ciclista y todo esto sería la distancia que recorre el automóvil. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero obviamente que los tiempos son iguales. ¿Sí o no? Los tiempos son iguales. ¿Ya? Los tiempos son iguales. Ahora, entonces, fíjate, hay que relacionar los segmentos, hay que relacionar las distancias. Pero la distancia en el caso del MRV, ¿cómo se calcula? Como la rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? La rapidez inicial es 10 por el tiempo es T más un medio de la aceleración. O sea, 0,6 T elevado al cuadrado. Porque la aceleración es, ¿cómo se llama? La aceleración es de 0, de 1,2, ¿no? Entonces, acá te queda más la mitad de esto, ¿no? 0,2, 0,6. 6 más 6, ya está. 0,6. Listo. T al cuadrado. Esa es la distancia que recorre el automóvil. ¿Sí o no? Esta es la distancia que recorre el automóvil. Vamos a llamarle una distancia de 1. ¿Está bien? Esta es la distancia de 1. Pero, ¿cuál es la distancia que recorre el ciclista? Esta distancia que la puedo llamar de 2. ¿No es cierto que el ciclista recorre una distancia que es el producto de la velocidad por el tiempo? O sea, que es 7T, ¿sí o no? 7T. ¿Está bien? Entonces, tú vas a decir, bueno, pero del gráfico. El gráfico. Yo podría decir que D1 menos D2 es 300. ¿Está bien? Pero D1, mira acá está. Es 10T más 6,6T elevado al cuadrado. Menos. Menos D1, D2. Pero D2 es esto, ¿sí o no? ¿Está bien? Y esa distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí o no? ¿Está bien? O sea que D2 sería 7T. D2, pues. Velocidad 7, tiempo T. ¿Eh? Eso es D2 y esto es 300. Eso es 300. Muy bien. De acá a ver cuánto te va a quedar T. ¿Cuánto te va a quedar T? Bueno, simplemente hay que operar acá. Este menos 3T. Esto de acá sería 0,6T al cuadrado. Sí, lo podemos operar. No hay problema. Mira, a ver. Este, los paréntesis no va a importar. Fíjate, pues acá tengo 10T menos 7T. Sería 3T. Más 0,6T al cuadrado es igual a 300. Así. ¿Está bien? Ya. Y acá, a ver. Cumple con 20. 20 al cuadrado. 400. 400 por 6. 1200 sería 120 y este... 120... ¿Cumple o no cumple? No cumple con 20, ¿no? Si no hay que operar esto. Si no hay que operar eso, pues hay que sacar el tiempo, ¿no? Si no cumple con 20. A ver. Supuestamente debe salir 20. A ver. 400 por... A ver. Utilizar un poquito la calculadora. A ver. A ver. A ver. 400 por 0,6. 0,6. Eso sale 240. Y el otro sí es 60. Pues, sí, sí cumple. T es 20. T es 20. 20 segundos. ¿Ya? Ahí está la solución de ese ejercicio. Y el otro sí es 60. 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 Gracias. Gracias. Dice, la gráfica representa la velocidad versus el tiempo t de un MRV con una partícula, indique las posiciones, las proposiciones correctas, a ver. Recuerda, esta es una gráfica velocidad-tiempo, mira, la gráfica es velocidad versus tiempo, ¿está bien? ¿Te acuerdas las características? Una recta inclinada representa un MRV, la pendiente, la tangente de ese ángulo, representa la aceleración, el área representa la distancia recorrida, ¿verdad? La distancia recorrida, ¿no? Esas son las características, ¿sí o no? De esta gráfica velocidad-tiempo. La pendiente, la tangente del ángulo de inclinación es la aceleración, el área, distancia recorridas, ¿está bien? Y este punto de corte es la velocidad inicial también, ¿no? Si quisieras decir algo más, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? En t igual a 4 la aceleración es nula. Bueno, esto al ojo que es falso, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto es un MRV. Esto es un MRV. Hay aceleración, la aceleración es la pendiente, ¿no? ¿Está bien? No puede ser nula, ¿no? ¿Sí o no? No puede ser nula, ¿no? Si es un MRV, recuerda que la aceleración es constante, no nula, no cero, ¿está bien? No cero, ¿ya? Por si acaso. Acá en t igual a 4 lo que es cede la velocidad, no la aceleración. ¿Se te cuenta? 2. La magnitud del desplazamiento entre 0 y 6 segundos es más 8. Entre 0 y 6 es más 8. A ver, el desplazamiento entre 0 y 6. A ver. Mira, ve. 6 está por acá. 6 está en la mitad, ¿sí o no? 6 está en la mitad. Te pide entre 0 y 6. Pero de 0 a 4. De 0 a 4. Tengo esta área. Acá hay una de a 1. Negativa, ¿no? Negativa, negativa. Negativa. Y acá hay una de a 2. Área 2 positiva. Pero, tener cuidado, ¿no? Este de acá es el punto medio, ¿sí o no? De 2 a 6 y de 6 a 8, punto medio, ¿sí o no? Por lo tanto, este pedacito de acá es la base media. Pero como todo mide 1. Todo mide 1. Y este es la mitad. Ahí, ¿no? A ver. Este punto tiene que ser la mitad. Entonces, sería un medio. ¿Verdad? Un medio. Ya. ¿Y por qué necesito eso? Mira, ve. Porque yo acá tengo un área 1 y un área 2. El área 1 sería, es negativa. Y es base por altura sobre 2. Base que es 4. Mira, ve. La base que es esta parte de acá, 4. Por la altura que es esta parte de acá, que vale menos 10. Base 4 por menos 10. A ver, un poquito. No sale un poquito ahí. A ver de nuevo, ¿ya? El área 1 es base por altura sobre 2. O sea, base que es 4 por la altura que es 10 sobre 2. O sea, 20. 20. Ese es el área 1. ¿Ven? Ya sabemos que es negativo, ¿no? Y el área 2, a ver. El área 2 positivo. Este es el área 2, esta parte de acá. Y tendríamos entonces, a ver, base por altura sobre 2. 2. 2 por la altura que es 1 medio, sobre 2. 2 por la altura que es 1 medio, sobre 2. Ya. Entonces, a ver, 2 y 2 se va, te queda 0,5. 0,5. ¿Ven? Entonces, con esto ya puede salir el desplazamiento, pues. El desplazamiento entre 0 y 6 segundos, ¿cuánto sería? Menos 20. Mira, con su signo. Con su signo. Menos 20 más 0,5. Más 0,5. O sea, sería menos 19,5 metros. Entre 0 y 6. Entre 0 y 6. ¿Ven? Entre 0 y 6. ¿Correcto? Menos 19,5. O sea, que la segunda proposición también es falsa. La tercera. A ver. Termino de explicar, luego veo o... ¿Cuál era la duda? A ver, a ver. Si me hablan directamente, más rápido para poder salir de la duda y no salir. Ya. ¿Está bien hasta ahí la magnitud del desplazamiento entre 0 y 6? Entre 0 y 6. Solamente hasta 6. ¿Ahí está área? ¿Ahí está área? ¿Esta área es negativa? ¿Esta área es positiva? Supongo, ¿no? Como menos 20 más 0,5. ¿No? ¿Está bien? Base por altura. ¿Está bien? Base acá es 2. Altura acá es 1 medio. Sobre 2. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Falso, falso. La longitud recorrida entre 2 a 6 segundos es 10. De 2 a 6. Ya. A ver, hace una pregunta más. Acá lo voy a sacar por aquí el gráfico para no dañarle el... Ya tengo garabateado ahí. Vamos a garabatear por otro lado, ¿ya? Sí. A ver, tengo acá la velocidad versus el tiempo, ¿no? La velocidad versus el tiempo. ¿Los valores cuáles son? A ver, los valores son... Este de acá es 0. Este de acá es 4. Esto es 8. Esto es menos 10. ¿Está bien? Así, ¿no? Y la parte de acá... A ver, te piden... Ahora te piden desde T igual a 2 hasta T igual a 6. T igual a 2 sería acá la mitad, 2. Y T igual a 6 también otra mitad, ¿no? 6. Desde T igual a 2, entonces lo que hay que hacer es encontrar esta área. Esta sería un área 1 negativa, ¿ya? Y hasta 4 nada más, dice, ¿verdad? De 2 a 4... Perdón, de 2 a 6. De 2 a 6. Ya. Entonces acá habría otra área 2 positiva. A ver, como esta es la mitad... Entonces acá también es la mitad, o sea que esto mide 5. Y como esta es la mitad, también mirad a la base media, la mitad a mitad. Esto será... A ver, como este punto es 1, esto será 1 medio. ¿Me entiendes? Eso será 1 medio. Ya. Entonces, a ver, el área 1... ¿Cuánto vale el área 1, muchachos? El área 1, a ver, base por altura sobre 2. 2, ¿no? La base, esta es 2. 2 por la altura que es 5. Sobre 2. Te queda 5. Negativo. Y el área 2, a ver, el área 2... Puedo ponerlo por acá, a ver, el área 2 positiva, ¿no? Base, la base es 2 por la altura. ¿Eh? Pero la altura ya me ayudaron. ¿Cuánto vale la altura? 1 medio. Sobre 2. 0,1. Ahí está. Perdón, 1 metros por segundo. 1 metros por segundo. Es 0,5. 0,5. ¿Ya? Entonces, tengo acá el área 1 y el área 2, una negativa. Y la otra positiva, no te olvides que hay que ponerle con su signo. Con su signo. Ahora, te piden la longitud recorrida, dice. Miren, chicos. La longitud recorrida... La longitud recorrida es diferente al desplazamiento. ¿Eh? Es diferente al desplazamiento. ¿Correcto? La longitud recorrida es todo lo que el recorrido. O sea, ¿qué es lo que ha hecho el móvil? Mira, ve. Si te sale negativo, significa que primero se ha movido para la izquierda. ¿Me entiendes? Y luego se ha movido para la derecha. Eso es así. ¿Cuánto se ha movido para la izquierda? 5. ¿Y cuánto se ha movido para la derecha? 0,5. O sea, que en total, la longitud total recorrida, ¿cuánto va a ser? 5 más 0,5 igual a 5,5 metros, ¿sí o no? ¿Está bien? 5,5 metros. O sea que acá te queda 5,5 y acá dice 10, ¿no? Este es falso, es falso, falso. ¿Ya? Es falso. ¿Ya? No hay clave ahí, ¿ya? Muy clave. A ver, verifiquemos, por favor, verifiquemos. Esta área, mira, dice entre 2 y 6, ¿ya? 2 y 6, la mitad, mitad acá, mitad acá. Entonces, la mitad acá sería, la mitad es la base media, bueno, 5 por 2 sobre 2, 5. Listo, 5. Acá, base por altura entre 2. Vamos a ver, 2 por 1 medio, entre 2 te queda 1 medio, 0,5. Definitivamente, este es positivo, el otro es negativo, pero no importa. Cuando tú hayas la longitud total recorrida, tú simplemente lo único que tienes que hacer es sumar, ¿ya? Sumar, nada más, ¿sí o no? No se le pone el signo, porque tú, el signo solo indica la dirección, ¿sí o no? La dirección. Por ejemplo, si yo te digo, este, caminaste 10 metros para la derecha y luego 5 metros para la izquierda, ¿cuánto has caminado? 15 metros, ¿sí o no? ¿Verdad? A eso me refiero. La longitud total recorrida es la suma de las distancias recorridas en cualquier dirección. Gracias. Ya, ahí está la solución, a ver. Lo difícil ahí era encontrar las áreas, ¿no? Bueno, por utilizar, pues, el concepto de la base media, ¿no? Para poder encontrar las áreas de esos triángulos. Vamos a ver, ¿quién están ahí preguntando? ¿Copiaron, chicos? Vamos a ver las preguntas. ¿Están haciendo alguna pregunta ahí? A ver. En lugar de 1 debe ser 10, dice. Ah, si es 10 seguramente sale la clave, ¿no? Ya, pero... No, no saldrá la clave en la 3. Entonces debe ser 10, ¿ya? Buena corrección. Hay que, si se hace la corrección ahí, ya saldría la clave, ¿no? ¿Ya? Bien, yo le he trabajado conforme estaba la pregunta, pues, ¿no? Ya, muy bien. A ver, terminen, por favor. Y pasamos a la pregunta 13. Sí. Gracias. 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 Seguimos entonces. Tomar un otro, ¿cierto? Vamos a borrar, a ver acá. Ahora podemos resolverlo. Muy bien. A ver, veamos este par de problemitas. Bien. A ver. Pregunta. Pregunta 13. Dice. Te da una gráfica velocidad versus tiempo. Determine cuánto avanza, dice. Cuánto avanza en el tiempo mostrado. O sea, te pide el desplazamiento. ¿Está bien? El desplazamiento. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros? Mira, ve. Nosotros lo que tendríamos que hacer acá es lo siguiente. Yo sé que en una gráfica velocidad versus tiempo, yo tendría que sumar las áreas, ¿sí o no? Para poder encontrar el desplazamiento, ¿no? Entonces, lo separo en tres. Acá tendría una distancia de uno, que sería esta área, diez por diez. O sea que la distancia de uno sería cien. Positivo, obviamente, ¿no? Positivo. ¿Ya? Luego, me voy a encontrar esta parte. Otra distancia. ¿Ya? Otra distancia. La distancia de dos sería un trapecio. Base menor, la base sería esta parte de acá, ¿sí o no? Es diez. Más la base mayor, pero la base mayor sería todo esto. Que es cuarenta sobre dos por la altura. Pero la altura sería este pedacito de acá, que es diez. A ver, acá te queda cincuenta entre dos. Veinticinco por diez. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta metros. ¿Eh? Y finalmente me faltaría esta otra área, ¿no? Que también es positiva. Todas son positivas. La distancia de tres, que es un triángulo. Base por altura sobre dos. La base es diez, ¿sí o no? La altura es cuarenta. Cuarenta. Soles. Cuatrocientos entre dos, doscientos. ¿Ve? Doscientos. Doscientos metros. Entonces, todo esto sumado. Todo esto sumado. ¿Qué cosa me va a dar todo eso sumado? ¿Ah? ¿Qué cosa me va a dar todo eso sumado? Fíjate. Me va a dar la distancia total. Que sería de trescientos quinientos cincuenta. ¿Sí o no? Quinientos cincuenta metros sería la distancia total. ¿Eh? La distancia total. ¿Ya? ¿Quedó claro? Muy bien. Muy bien. Vamos con la pregunta catorce. Vamos con la pregunta catorce. Dice. Un cuerpo es soltado desde una altura de veinte metros. ¿Ve? La distancia que recorre en el último segundo de su caída libre será. Mira, ve. Si un cuerpo es soltado desde una altura de veinte metros. De veinte metros. Entonces. Yo puedo averiguar cuánto tiempo tarda en caer. ¿Sí o no? Puedo saber cuánto tiempo tarda en caer. ¿No? Yo diría. Altura es igual. La rapidez inicial por el tiempo. Más un medio de g por t elevado al cuadrado. Como son veinte metros. Y he soltado. Y he soltado. ¿Ya? Como he soltado la velocidad inicial es cero. Me queda la mitad de la gravedad cinco por t al cuadrado. Cuatro. Entre dos, dos. O sea, son dos segundos el tiempo que le tarda llegar al piso. ¿Sí o no? Dos segundos el tiempo que le tarda llegar al piso. Entonces. Yo tengo acá. Llegamos el piso. ¿Eh? Llegamos el piso. Y acá está el móvil. ¿Eh? ¿Eh? Acá va a llegar. Va a llegar al piso en dos segundos. ¿Sí o no? Él va a llegar al piso en dos segundos. ¿Correcto? Pero a ti te piden encontrar la distancia que recorre en el último segundo. Si son dos segundos yo lo separo. Un segundo. Un segundo. ¿Sí o no? Lo separo. ¿Verdad? Un segundo y un segundo. Entonces. Esta altura sería la altura que desciende en el último segundo. ¿Sí o no? Este sería el último pues. ¿Verdad? Este sería el último. ¿No? Entonces fíjate. Acá. He soltado. Ya. Pasa un segundo. Tiene una cierta velocidad. Y me piden. La altura que desciende en ese segundo. Entonces. Yo lo que voy a hacer es trabajar en esta parte. ¿Para qué? Para encontrar esta velocidad que sería la final. final. Yo digo la velocidad final en esa parte es igual a la velocidad inicial. Más la gravedad por el tiempo. Recuerda que la gravedad vale diez. Entonces la velocidad final. V. Sería la inicial que es cero. Más la gravedad que es diez por el tiempo que es uno. O sea que la velocidad es diez. ¿Verdad? Diez metros por segundo. Entonces. Ya. Encontrando esta velocidad de acá. Ahora solo trabajo en esta parte. ¿Está bien? Solo trabajo en esta parte. Altura igual a la velocidad inicial por el tiempo. Más. Un medio de g por t elevado al cuadrado. La altura es i. La velocidad inicial es estacionado. ¿Verdad? Esa sería la velocidad inicial. O sea. Diez. El tiempo. Mira cuánto vale el tiempo. Uno. Más. Un medio de la gravedad. Cinco. Por uno elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale ahí? Diez. Más cinco. Quince. Quince metros saldría la altura ahí. Quince metros. Ahí está la respuesta en ese problema. Ya chicos. Bienvenidos. A ver. Voy a darles un poquito. Para que puedan ver todo. Ya. Puedan. Copiar. Si es que les faltó algo en la pregunta 13. Copiar. Ya. ¿Está bien? Ahorita veo. Ahorita veo. Ahorita veo sus dudas. Ahorita lo veo. Terminen por favor ahorita de copiar para poder salir de la pantalla y ver sus dudas. ¿Sí? Tudo bien? Ahorita veo eso. Ahorita veo cari. Pero no solución. Osjes de. Pensamiento se llega a la sala y también se derrima. Leskingos. Bravo ahora. Lu slaritas meu bará en la mesa de인acthiacье. Así que si está fuera Design. Sonido benutudo el magnífico. En la medida de la tierra y la parte del mejorking. Solo ¿Ya? Gracias. Bien, chicos, a ver. Ah, receso, ya. Ya, ya. Bien, chicos, a ver, vamos a entrar 15 minutitos, ¿está bien?, para que vayan a su recreo, a su cafetín. Ya, y luego continuamos, ¿está bien? Cómo están viendo las cosas, el tema más o menos que lo conocen, espero que lo estén comprendiendo, ¿ya? 15 minutos, muchachos, y luego continuamos, ¿está bien?, una pausa, ¿ya? Ya. Habíamos tomado la pregunta 14, ¿verdad?, ¿está bien?, vamos a seguir, ¿está bien?, ahora vemos la pregunta número 15, vamos a ver la 15 y la 16, ¿ya?, vamos a borrar primero todo esto, a ver, para ver de qué se trata, qué es lo que tendríamos que hacer acá, ¿ya?, en estos problemas, ¿ya? Vamos a poner el espacio, para poderles explicar, ¿ya? A ver, pregunta 15 Chicos, seguimos con los problemas Pregunta 15 Dice, un cuerpo está en caída libre Un cuerpo está en caída libre Si se encuentra sometido a una única fuerza La fuerza de gravedad Un globo aerostático se encuentra Subiendo con una rapidez constante de 20 Hay un globo que está subiendo con 20 Si el tripulante desde el globo Lanza una piedra hacia abajo Con 15 Respecto del globo Demorando en llegar al piso 6 segundos Ya, a ver hasta acá Respecto del globo Mira, mira, mira A ver, esa partecita Ahí está el kit del asunto Si el globo está ascendiendo con 20 Si el globo está ascendiendo con 20 Eso significa que Todo cuerpo que esté dentro del globo Tiene una velocidad de 20 ¿Sí o no? ¿Verdad? Todo cuerpo que esté dentro del globo Tiene una velocidad de 20 ¿Cierto? Pero, entonces, ¿qué pasaría si tú agarras y lo lanzas hacia abajo con 15? Entonces, ese mismo cuerpo va a estar sometido a dos velocidades A la velocidad de 20 hacia arriba Y 15 hacia abajo ¿Me dejo entender? O sea que finalmente Ese cuerpo Ese cuerpo Respecto a tierra Va a salir con una velocidad de ¿Cuánto? De la resultante de los dos Que sería de ¿Cuánto? De 15 hacia arriba ¿Eh? Perdón De 5 hacia arriba O sea que ese cuerpo sale con una velocidad De 5 metros por segundo hacia arriba Esa sería la velocidad inicial ¿Entiendes? 5 hacia arriba ¿Ya? Eso es importante, ¿verdad? Ahora Ese cuerpo, entonces, lo que va a pasar con él Es que ese cuerpo va a comenzar a subir Va a llegar a tener una velocidad de 0 Y luego va a comenzar a caer hacia el piso ¿Ve? Va a comenzar a caer hacia el piso Hasta que llegue finalmente al piso ¿Ve? Hasta que llegue finalmente al piso Y eso dice que lo logra Luego de ¿Cuántos segundos? Dice que Llegando al piso Después de 6 segundos O sea, todo el tiempo que le toma Llegar al piso Son 6 segundos ¿Me dejo entender? ¿Está bien? Le toma llegar al piso 6 segundos La pregunta es ¿Cuánto vale esta altura? ¿Cuánto vale esa altura? Desde acá Desde acá ¿Hasta dónde? Hasta el piso Hasta acá ¿Está bien? ¿Cuánto vale esta altura? Le voy a llamar esa altura ahí ¿Ya? Le voy a llamar ahí Perfecto Tengo algo así El piso acá Desde el piso ¿No? Desde donde fue soltado hasta el piso Esta altura es la que te pido El tiempo vale 6 segundos Y la gravedad es 10 Gravedad 10 Muy bien A ver ¿Cómo podríamos encontrar nosotros Esa altura, muchachos? Esta altura ¿Cómo la podríamos encontrar? A ver ¿Qué te parece Si trabajamos Con las ecuaciones vectoriales? ¿Está bien? Con las ecuaciones vectoriales Mira a ver ¿Cómo hacemos eso? Trazamos acá un eje ¿Ya? Un eje El eje Y ¿Ya? Este es el eje Y Y este es X ¿Ok? Este de acá es X Listo Entonces acá Si este es el eje Y Yo puedo decir que acá el Y Mira a ver Está en metros Este punto de acá ¿No? Sería la posición inicial Voy a cambiar de variable a esto ¿Ya? Le voy a cambiar de variable Le voy a poner H ¿Ya? Le voy a cambiar de variable H Lentura H ¿Ve? Mira Este punto de acá Sería la posición inicial ¿Ve? Esto lo voy a borrar ya Para que se pueda Podamos hacer uso de este espacio Miren muchachos Entonces ya sabemos Que si como fue lanzado Hacia arriba con 20 ¿Ve? Fue, perdón Lanzado hacia abajo con 15 Pero viajaba hacia arriba con 20 Entonces de ahí La resultante te queda 15 ¿Ve? Perdón, 5 5 para arriba Este punto sería la posición inicial O sea, la posición inicial del móvil ¿Es igual a qué? Es igual a H ¿Está bien? Y la posición final Como llega al final Al piso La posición Y Sería 0 ¿Me entiendes? La posición final O sea, Y Sería 0 Ya en ese instante De tiempo T ¿No? En ese tiempo T Igual a 6 segundos ¿No? Es 0 ¿Me entiendes? ¿No es que han pasado 6 segundos? ¿Está bien? Este es el instante inicial ¿No? Este es el inicio ¿Sí o no? Este es el inicio ¿Correcto? Entonces, ¿Cómo se utilizan las ecuaciones vectoriales, muchachos? Así, bueno Mira, ¿Ve? Y va a ser igual A la posición inicial Más la velocidad inicial Por el tiempo Más Un medio de la gravedad Por el tiempo elevado al cuadrado ¿Está bien? Así se utiliza Recuerda En las ecuaciones vectoriales Se apunta para arriba El vector es más Y se apunta para abajo El vector es menos Estas son las reglas ¿No? En las ecuaciones vectoriales Entonces Acá sería A ver Y ¿Cuánto vale Y? Y es 0 Ahí está, mirá Y es 0 ¿Cuánto vale Y es sub 0? Y es sub 0 ¿Quién es? Es h ¿Quién es la velocidad inicial? ¿Quién es la velocidad inicial? La velocidad inicial es hacia arriba Es positiva entonces Más 5 Por el tiempo Pero el tiempo es 6 El tiempo es 6 Más La mitad de la gravedad Un medio de qué? De 10 Pero el vector gravedad ¿Apunta hacia dónde? Hacia abajo Por lo tanto es negativo Entonces será menos 10 ¿Está bien? Menos 10 Por el tiempo Que es 6 Elevado al cuadrado ¿Está bien? 6 elevado al cuadrado De acá A ver 0 va a ser igual a h Más 30 Esto es menos 6 al cuadrado 36 360 entre 2 180 ¿No? 180 ¿Está bien? Entonces de acá ¿Cuánto sale h? 150 metros Ahí está entonces El valor de h ¿Está bien? El valor de h ¿Ya? ¿Ya? El valor de h Gracias. Gracias. Tome nota, por favor, chicos. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿de qué se trata el problema? Dame un minutito, por favor. Dame un segundo, por favor. Dame un minutito, 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 por favor. A ver, tenemos entonces acá el ejercicio número 16. Dice lo siguiente, un globo asciende con una rapidez constante de 10 metros por segundo. Luego de recorrer cierta altura, se suelta un cuerpo a partir de ese instante. ¿En qué tiempo estarán separados 80 metros el globo y el cuerpo? Mira, la forma más sencilla de poder hacer este problema es utilizando lo que ustedes han visto como velocidad relativa. El concepto de movimiento relativo, ¿verdad? Ustedes en la clase de movimiento relativo. Entonces, esa sería la parte más sencilla de hacerlo. Dice acá. Vamos a tomar acá el globo, ¿ya? El globo está ascendiendo con una rapidez de 10 metros. Y de ese lugar va a soltarse un cuerpo. ¿Está bien? Ese cuerpo que he soltado, ¿ya? Ese cuerpo que he soltado sale obviamente con la misma velocidad, ¿con la misma velocidad de quién? del lugar donde estaba. ¿Me entiendes? O sea, sale con 10. ¿Me entiendes? Sale con 10. Sale con la misma velocidad de globo. Ahora dice, ¿en qué tiempo estarán separados 80 metros? Fíjate. Lo que voy a hacer es lo siguiente, buscar un equivalente. Como ambos tienen la misma velocidad, entonces la velocidad relativa de uno respecto al otro es cero. ¿Está bien? Si yo resto las velocidades, ¿te acuerdas? La velocidad relativa de uno respecto a dos es la velocidad de uno menos la velocidad de dos, ¿sí o no? O sea, la velocidad relativa de un cuerpo respecto al otro es cero. Porque si yo resto las dos velocidades, me sale cero. O sea, eso significa que esto es un equivalente a tener esto. Mira, un móvil en cero, ¿eh? Y el otro móvil también en cero. Esto es equivalente. Pero, ¿qué ocurre? Este globo viajaba con MRU. Por lo tanto, su velocidad siguió desciendo la velocidad cero, él se va a quedar en reposo. ¿Está bien? En cambio, él estaba sometido a la acción de quién? De la gravedad. Por lo tanto, él va a realizar caída libre. ¿Me entiendes? Entonces, para que esté separado 80 metros, él tendría que haber descendido 80 metros. ¿Está bien? Él tendría que haber descendido 80 metros. Y este es el tiempo que tardaría en llegar a ese lugar. Entonces, solamente trabajo, solamente trabajo con el bloquecito. ¿Está bien? Con el bloquecito. ¿Ya? Solamente con ese bloquecito que ha caído. Nada más. ¿Está bien? Solamente con ese bloquecito. Entonces, yo digo, mira, ve. La altura que desciende el bloquecito, como parte del reposo, se calcula como un medio de G por T elevado al cuadrado. La altura va a ser 80. Será la mitad de la gravedad 5 por T elevado al cuadrado. Quinta a quinta te queda 16. Entre raíz cuadrada sería 4. O sea que el tiempo sería de 4 segundos. Esa sería la forma más sencilla de hacerlo. ¿Está bien? Lo otro sería, pues, trabajar con caída libre. Este va subiendo con MRU. El otro sube y luego da la vuelta y baja. Plantear ecuaciones del MRU y plantear ecuación acá. La ecuación que vimos en el problema anterior, la ecuación vectorial. Plantearla acá y luego encontrar la separación entre ambos. Sería mucho más operativo. ¿Ve? También te va a salir, también te va a salir lo mismo, obviamente, ¿no? ¿Ve? Pero si tú aprendiste un poquito de movimiento relativo, mira cómo acá podemos resolver el problema justamente aplicando esa idea del movimiento relativo. Y el ejercicio saldría mucho más fácil, mucho más sencillo. ¿Ve? Entonces, el que los dos tengan una velocidad de 10 hacia arriba es como si los dos tuvieran una velocidad de 0, una velocidad respecto al otro. Entonces, a uno lo dejo en reposo y el otro va a ser el único que se va a mover. ¿Ve? Decía, por ejemplo, uno tiene una velocidad de 1, por decirte 20. Y el otro tiene una velocidad de 5. ¿Ve? Este es el móvil 1 y este es el móvil 2. ¿Ve? Este es el móvil 2. Entonces, ¿esto es equivalente a qué? ¿A que él se mueva con qué? ¿Con 15? ¿Sí o no? Y él se quede en reposo. ¿Sí o no? Es como si yo le quitara 5, mira, 5 para la izquierda y 5 para la izquierda, ambos. Al quitarle 5 para la izquierda, a él lo dejo en reposo. Y a él, mira, 20 para la derecha y 5 para la izquierda, te queda 15 para la derecha. Entonces, a uno lo detengo y solamente el otro se mueve. ¿Verdad? Esa es la idea del movimiento relativo. Esa idea la he llevado acá. Mira, ¿ve? La he llevado a resolver este problema. ¿Ve? Ya, espero que no sea tan difícil, a ver, poder entender eso. A ver, por acá me escriben, a ver, ¿qué pasó? ¿Verdad? Usted podría no tomarse el dato que el globo va a 10. Claro, porque los dos van a 10, pues. ¿Verdad? Eso seguramente tienes que haberlo visto en el concepto de movimiento relativo. ¿Verdad? Y yo estoy aplicando eso para poder hacer las cosas más directas, digamos, ¿no? Más sencillas. Chicos, espero que lo hayan entendido, ¿sí? ¿Está bien? De manera práctica, mira lo que he hecho de manera práctica. ¿Ya? Mira lo que he hecho de manera práctica. Yo te lo digo acá, fíjate. Mira acá. Mira acá, por favor. ¿Ya? Esta partecita de acá. ¿Ya? Lo que hice de manera práctica, ¿qué cosa es? Mira, él tenía 20 y él tenía 5. ¿Está bien? ¿Qué hago? Le pongo una velocidad de 5 y 5, ¿no? Contraria. A cada uno. ¿Para qué? Para que él te quede 0. ¿Y él te va a quedar con cuánto? Con 15. O sea, uno lo dejo en reposo y solamente uno se mueve. Y ahí me ahorro el problema. Mira, una forma, una técnica sencilla de poder, pues, este, hacer las cosas ahí. ¿Está bien? Ya, muy bien. Tome nota, por favor. A ver, me están preguntando ahí en el chat. ¿Tomaron nota? ¿Sí? Para ir a ver sus preguntas, a ver. Ya, a ver. No hay problema. No hay problema, pues. No hay problema. El globo, mira, entiende. El globo que hacía MRU se queda en reposo. Y el otro también se queda en reposo. Pero como está afectado con la gravedad, lo sigue afectando, ¿no? ¿Está bien? Lo sigue afectando la gravedad. Porque uno no tiene aceleración y el otro sí. ¿Está bien? Lo que estoy hallando es la velocidad relativa nada más. ¿Entiendes? Pero después la aceleración relativa no, lo, pues, se puede también. Si tú te, tienes el concepto de aceleración relativa, que es el mismo concepto, también te das cuenta que en un caso no hay aceleración relativa y en el otro caso, en el otro caso, pues, este, si tiene aceleración. ¿No? No hay problema. No hay problema. Ya. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, si no, no nos va a alcanzar el tiempo, muchachos. Pasamos a la siguiente, ¿ya? A ver, preguntas 17. 17 y la pregunta 18. 18. Pregunta 17 y la pregunta 18. A ver, pregunta número 17. A ver, tenemos lo siguiente, a ver acá. Dice, una piedra lanzada verticalmente hacia abajo con 50 metros por segundo de lo alto de un acantilado de mil metros de altura. En ese mismo instante, desde el suelo, es lanzado también verticalmente hacia arriba otra piedra, B, con 75. Determine el instante en que se cruzan y la velocidad de A. Ya. A ver, por acá. Ya, vamos a suponer que tenemos, a ver, esto, ¿no? Ya, acá hay mil metros. ¿Sí? Mil metros de altura. Por acá, digamos que. Vamos a llegar a encontrar. Tengo acá una trayectoria que es hacia abajo y la otra que es hacia arriba. ¿No? Así. ¿Ve? Ya. Esto es algo así, ¿no? A ver, tengo acá mil metros. ¿Sí? Tengo acá un móvil. Este móvil es lanzado con una rapidez de 50. Rapidez inicial de 50. Este es el móvil 1, ¿ya? El móvil 1. Y por acá tengo el móvil 2. Este móvil 2 es lanzado con una velocidad inicial de 75. ¿Está bien? 75. ¿Correcto? 75. Bien. Determine el instante en que se cruzan y la velocidad de A. Primero el instante en que se cruzan. Mira, el instante en que se cruzan. Bueno, él tardará un tiempo T y él también va a tardar un tiempo T. ¿No? Los tiempos son iguales, ¿no? Porque fueron lanzados simultáneamente, ¿no? ¿Está bien? Él va a descender una altura I1 y él va a ascender una altura I2. ¿Está bien? Entonces trabajo a ver con eso, ¿no? La altura que desciende 1 más la altura que desciende el otro, ¿verdad? Es igual a mil. Y 1, recuerda la formulita altura igual, altura igual con la rapidez inicial por el tiempo, más menos un medio de G por T al cuadrado. ¿Te acuerdas, o no? ¿Eh? Ya. La altura de 1, mira, es el que baja, el que baja, que es la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es 50, ¿eh? Sería 50, 50 T, más, porque está yendo hacia abajo, un medio de la gravedad, por el tiempo T elevado al cuadrado. Más I2, pero I2 es el que sube, sería la velocidad inicial que es 75, pero sí inicial por el tiempo, menos, porque este lanzamiento es hacia arriba, un medio de G por T elevado al cuadrado, y esto es igual a mil. Eso es igual a mil, ¿eh? Y acá entonces, mira, en medio de G, negativo acá, negativo acá y positivo acá, se van y te va a quedar 125, ¿no? 125 T, ¿eh? 125 T va a ser igual a mil, ¿está bien? A mil. Por lo tanto, T sería 8. 8 segundos, ¿está bien? 8 segundos. Ahora, también te piden encontrar la velocidad de A, ¿no? La velocidad de A es el que ha sido lanzado hacia abajo, ¿no? ¿Está bien? A es el que ha sido lanzado hacia abajo. O sea, te piden con qué velocidad se llega a pasar por ahí, ¿no? Con qué velocidad llega a pasar por ahí, la velocidad de A. ¿Está bien? Con qué velocidad llega a pasar ahí. Bueno, esto lo podríamos calcular. A ver, podríamos encontrarlo algo así, ¿no? Por acá. A ver, por acá lo puedo calcular. Mira, ¿ve? Trabajo solamente en este tramo nada más. ¿Ya? La velocidad final, ¿ve? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Como te hablas de velocidad, entonces hay que trabajarlo de manera vectorial, ¿no? La velocidad inicial, como va hacia abajo, es menos 50. Más la gravedad, que es menos 10. Por el tiempo que lo acabo de encontrar, que es 8. ¿Ve? Esto sería la velocidad en A. Entonces la velocidad en A va a ser igual a menos 130. Menos 130 metros por segundo. ¿Ve? Negativo, ¿qué significa? Que apunta hacia dónde? Hacia abajo. Entonces tenemos el tiempo acá y tenemos acá la velocidad de A. Y eso era lo que te pedí el problema. Sí o no. Eso era lo que te pedí el problema. ¿Está bien? Vamos a ver la 18. Luego le muestro las dos para que tome nota de las dos. ¿Ya? A ver, la pregunta 18. ¿Ya? Ya, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Mira, ve. Estando en Carnaval, Ronnie observa que una niña se acerca al edificio. ¿Ve? Con una rapidez de 2. O sea, la niña tiene una velocidad constante de 2 metros por segundo. ¿Cuál debe ser la distancia X de la niña al edificio para que Ronnie suelte el globo? O sea, la velocidad inicial acá es cero y la llegue a mojar. ¿Eso qué significa? Que la niña tiene que llegar a ese lugar cuando el globo llegue acá. ¿Sí o no? Los tiempos son iguales, pues. ¿Verdad? ¿Qué pasa con el globo? A ver. El globo está realizando una caída libre. ¿Cierto? La altura que desciende el globo se determina mediante la ecuación de caída libre. La altura que desciende el globo es 80. La rapidez inicial es cero. La mitad de la gravedad es 5. 5 por T al cuadrado. Entonces el tiempo es 4. Ese es el tiempo que tarda en llegar el globo a la niña. Pero la niña durante ese tiempo se ha estado moviendo con MRU. ¿Sí o no? Entonces la distancia que recorre la niña es igual a la velocidad de la niña por el tiempo. Pero la distancia es x y la velocidad de la niña es 2. Y el tiempo acabo de descubrir que vale cuánto. ¿Ah? ¿Qué vale cuánto? 4, ¿sí o no? O sea que x sería 8. O sea que tiene que estar a 8 metros de la niña para poderla mojar. Ya chicos. Ahí están entonces las dos soluciones de esos ejercicios. El primero que era un poquito más complicado. El último creo que es mucho más sencillo. ¿Verdad? ¿Está bien? El de la niña no era tan complicado. ¿No? Ya. A ver. Tome nota por favor. ¿Sí? Tome nota ahí. Gracias. 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 A ver, hay alguna duda. La gravedad, mira, acá tienes que tener cuidado, Fabián. Fíjate, no es que la gravedad sea positiva o negativa, ¿ya? Lo que tienes que tener cuidado es en qué tipo de ecuaciones vas a utilizar. Por ejemplo, si tú vas a utilizar una ecuación escalar, ¿ya? Si tú vas a utilizar una ecuación escalar, entonces lo que va a pasar es que vas a colocar el signo más menos dependiendo si el cuerpo está ascendiendo o bajando. ¿Ve? Si el cuerpo asciende, colocas menos. Si el cuerpo baja, colocas más. Esas son las ecuaciones escalares. Pero si en cambio vas a utilizar una ecuación vectorial, ahí lo que va a suceder es que tienes que colocar, tienes que colocar, pues, el signo a cada uno de los, de las variables, velocidad, gravedad, desplazamiento, ¿me entiendes? O sea, ya no es que vas a colocar el más menos a uno solo, sino ahí le colocas el más menos a cada uno de ellos, ¿está bien? Esa es la diferencia entre las dos ecuaciones que tú vas a utilizar, ¿ya? Eso siempre me pregunta, pero siempre lo que tú tienes que definir es qué cosa, qué ecuaciones voy a utilizar, las escalares o las vectoriales, ¿está bien? Entonces, primero tienes que definir eso para que sepas qué hacer. A ver. Ok, listo. Bien, vamos a la siguiente, a las siguientes preguntas, a ver. Tomar una nota ya, ¿no? Bien. Vamos por acá a la pregunta número 19. A ver, muchachos, vamos a ver la pregunta 19. Entonces, a ver cómo nos trata este ejercicio. Muy bien. Creo que voy a tener que sacar el gráfico al costado para poder explicarles bien, ¿ya? A ver, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Dos esferas lanzadas, son lanzadas verticalmente, en forma simultánea, tal como muestra la figura. Determine a qué altura con respecto al suelo impactan. Determine a qué altura con respecto al suelo llegan a impactar. Analicemos de manera independiente, pues no cada uno de ellos, ¿ya? Este... A ver, esto que... Lo vamos a poner por acá, por un rato. Empecemos con un primer móvil. Ya, vamos a suponer, pues, a ver. Trabajemos con este móvil que está arriba. ¿Ya? Y luego también vamos a trabajar con el móvil que está abajo. Por un rato. Bien, sí, ¿no? No es cierto. A ver, acá tenemos este primer móvil, a ver. Este primer móvil. Este primer móvil, lo voy a llamar el móvil 1. Ese móvil 1 es lanzado hacia arriba con una rapidez B1 igual a 10. ¿Ve? 10. Por acá tengo otro móvil, ya, el móvil 2. Ese móvil 2 es lanzado también hacia arriba con 30. Con 30, ¿sí? Con 30. Ya, y ambos van a llegar a encontrarse en algún lugar. ¿Ve? En algún lugar, a una cierta altura, ¿no? ¿Sí? Y ahí se van a llegar a encontrar, digamos, ¿no? Dice, son lanzados verticalmente de forma simultánea. Como se muestra, determina qué altura respecto del suelo impactan. O sea, la pregunta es esta altura, ¿no? Esta altura. ¿Ya? Esta altura. La voy a llamar H. ¿Ya? La voy a llamar H. A esa altura, ¿no? La altura respecto al suelo en la que llegan a impactar, ¿no? Impactar. ¿No? Entonces, él sube, luego va hacia abajo, ¿no? En cambio, el otro, pues, va subiendo, digamos así, ¿no? ¿Sí? Y en algún momento, pues, llegan a impactar, ¿no? Llegan a impactar. ¿Correcto? Bien. A ver. Acá todo esto mide 40, mira. Desde acá, ¿eh? Desde acá hasta acá, mide 40. ¿Sí? Todo esto mide 40. 40 metros. ¿Sí? 40 metros. Ya. Yo no sé dónde van a impactar. Yo no sé dónde van a impactar. Pero, fíjate. Yo podría decir lo siguiente. Primero, que el tiempo que tarda él en todo su viaje es igual al tiempo que tarda el otro en subir. ¿No? Los tiempos son iguales, ¿sí? Ahora, los tiempos son iguales. Ahora, segundo, que la posición, mira, ve. Si yo denoto acá las posiciones, fíjate. Trazo acá un eje. ¿Ya? Voy a trazar acá el eje Y. ¿Ya? Digo, bueno, este va a ser el eje Y. ¿Está bien? Entonces, este punto sería, este punto de acá sería Y igual a 0. Y igual a 0. ¿Sí o no? Como hasta acá hay 40. Entonces, este punto de acá sería Y igual a 40. ¿Sí o no? Y este punto de acá, no sé. Sería un Y. Un Y simplemente. ¿Ya? Un Y. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Mira, ve. Trabajo con el móvil 1. ¿Ya? Con el móvil 1. Si yo trabajo con el móvil 1. ¿Qué es lo que podría decir? Con el móvil 1, yo puedo decir Y es igual, yo sé, ¿no? Y sub 0 más V sub 0 T más un medio de G. Un medio de G por T elevado al cuadrado. Voy a trabajar en forma vectorial, ¿no? Entonces, Y sería igual, a ver. Y sería igual a Y sub 0, pero Y sub 0 es 40. Mira, ve. Él empieza acá. ¿Sí o no? Este sería su Y sub 0, 40. ¿Ve? 40. Más la velocidad inicial, pero la velocidad inicial como para arriba es positiva. 10 por el tiempo T, por el tiempo T, más un medio de la gravedad, que es negativa, menos 10, por el tiempo T elevado al cuadrado. O sea, que Y sería 40 más 10T menos 5T al cuadrado. Y pues es el número 1, ¿está bien? Móvil 1. ¿Ya? Móvil 1. Ahora trabajo con el móvil 2. Con el móvil 2. La misma idea, ¿no? Y es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de G por T elevado al cuadrado. ¿Está bien? Y sería, pues, la posición final. Mira, ve. Y de la posición final va a ser igual a la posición inicial, pero esta posición inicial es 0. Esta es la posición inicial de él, ¿sí o no? Mira. ¿Está bien? 0 más la velocidad como es hacia arriba, positiva. ¿Está bien? Positiva. 30T menos 5T al cuadrado, ¿no? Menos 5T al cuadrado. ¿No? O sea, que Y2 va a ser igual a 30T menos 5T elevado al cuadrado. Esta sería la ecuación 2 y este sería Y1, ¿no? La ecuación de 1. ¿Correcto? Ahora, como los dos se encuentran... Como los dos se encuentran, entonces yo puedo decir que Y1 es igual a Y2. ¿Ve? Y1 es 40 más 10T menos 5T elevado al cuadrado y Y2 es igual a 30T menos 5T elevado al cuadrado. Pero de acá 5T al cuadrado menos 5T al cuadrado se va. Esto pasa al otro lado, pasaría a restar, sería 20T. ¿Ve? Pasa a restar y esto es 40, por lo tanto T va a ser igual a 2. ¿Ve? T va a ser igual a 2. Y si T vale 2, y si T vale 2, entonces yo ya puedo encontrar Y, ¿sí o no? ¿Ve? Ya puedo encontrar Y. Por ejemplo, en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Creo que la ecuación 2 es más cortita, ¿no? Entonces trabajo en 2. Mira, en la ecuación 2, Y es igual a 30T menos 5T elevado al cuadrado. Pero ya sé que T, ¿cuánto vale T? T es 2. Entonces, donde dice T, yo le voy a colocar 2. 2, 2. ¿Qué sería acá? 60 menos qué? Menos 5. 4 por 5, 20. O sea que Y sería igual a qué? Sería igual a 40. 40 metros. O sea que se encuentran a 40 metros de altura. Esa altura Y, esa altura Y, esa altura Y, ¿qué nombre le he dado? A ver, ¿qué nombre le he dado a esa altura Y2? ¿Qué nombre le he dado? Justamente le he dado el nombre de H, ¿verdad? H, que es justamente lo que estoy buscando. ¿Ve? Entonces la respuesta sería 40 metros. Ahí está la solución de manera vectorial. Cómo hay que resolver ese problemita en términos vectoriales. ¿Está bien, chicos? Bien, tomen otra, por favor. Para pasar a ver el problema 21. Entonces, ecuaciones de posición. Cuando tengan, sobre todo, movimiento donde el cuerpo sube y baja, yo les sugiero que utilicen las ecuaciones vectoriales. Date cuenta que en las vectoriales tienes su propia regla de signos. La gravedad, por ejemplo, que va para abajo, en las vectoriales, ¿ah? En las vectoriales siempre es negativa. ¿Por qué? Porque recuerda, si el vector va para abajo, le pones el signo menos, y si el vector va para arriba, le colocas el signo más, ¿sí o no? Esas son, ¿no? Las ecuaciones vectoriales. ¿Me entiendes? Las vectoriales. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esto es como si fuera, pues, este encuentro, ¿no? Nosotros hemos visto, cuando se encuentran con ecuaciones del MR1, también hemos visto cuando se encuentran con ecuaciones del MRV. Entonces, esto es lo mismo, con ecuaciones de caída libre, ¿no es? ¿Eh? O sea, lo pueden aplicar teniendo la ecuación de posición versus tiempo, ya sea que sea MRU, MRV, caída libre, lo mismo. Ustedes pueden utilizar las ecuaciones correspondientes, dependiendo del movimiento que tengan, pues, ¿no? Dependiendo del movimiento que tengan. Bien, ahí está la solución, entonces, chicos. A ver. Dame nota, por favor. Para pasar a la pregunta 20, ¿ya? Un minutito, a ver. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Muchachos, ¿alguna pregunta? Date cuenta, por si acaso, que los 40 metros es todo esto, ¿no? Era la posición inicial de él, ¿no? Por si acaso, esto de acá, todo esto de acá, son los 40 metros que están ahí anotados, ¿ah? ¿Está bien? Todo eso es los 40 metros, ¿ah? No es este pedacito, por si acaso, es todo, ¿ya? Es de donde fue lanzado, pero no es que está acá, mira. 40 metros, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Todo esto es 40 metros. Por eso es que la posición inicial del móvil 1 es 40, pues, ¿entiendes? En cambio, el piso es la posición 0. Por eso la posición inicial del móvil 2 es 0. ¿Está bien? Bien, seguimos. Vamos acá. A ver. A ver, ¿de qué se trata este problemito? ¿De qué se trata este problemito? Ya, míralo. A ver, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. La gráfica muestra la velocidad en función del tiempo de una partícula que realiza un movimiento de caída libre. Determine su posición vertical en el instante T igual a 2 si se sabe que inició su movimiento en la posición Y igual a 10. Y igual a 10. Bien, vamos con nuestra gráfica a ver que nosotros ya habíamos visto, pues, el problema anterior, ¿no? A ver, yo tengo acá Y. Es X, ¿no? Es X. Y este es el eje Y. Dice que el móvil, el móvil, fíjate, inicia su posición, inicia y termina su posición vertical en T igual a 2 si su posición inicial es 10. O sea, él inicia por acá. Ya, 10. ¿Se ven? Este punto es 10. ¿Correcto? Ahí dice que inicia su movimiento. ¿Sí? Pues acá está el móvil. ¿Ya? Y este punto es la posición inicial. Y es sub 0 igual a 10. ¿Correcto? Ahora, de la gráfica tú puedes notar que la velocidad inicial es 60, ¿no? ¿No? Entonces es positiva, ¿no? Positiva. Por lo tanto, él tiene una velocidad hacia arriba hacia arriba ¿igual a qué? Igual a 60. ¿Sí? La velocidad inicial es 60. ¿Sí? Positiva, ¿no? Hacia arriba. Entonces este móvil obviamente se va a mover hacia arriba y te piden después de 2 segundos, ¿no? Él se va a ir moviendo hacia arriba y te pide la posición después de 2 segundos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Entonces acá Y ¿Ve? Digamos que acá el cronómetro, pues acá marcaba 0 desde el instante inicial y aquel cronómetro marca 2. ¿Sí? Ahí marca 2 segundos. Entonces, la bolita ahora está acá, ¿no? ¿Sí? En ese lugar, ¿no? En ese lugar. ¿Correcto? Bien. Te piden la posición, o sea, el Y. Te piden la posición Y. Entonces tú vas a decir, Y a qué es igual? La posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo T elevado al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero el Y inicial, ¿cuánto es el Y inicial? El Y inicial es más 10. Más 10. Más la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es 60. 60. Positivo. Por el tiempo, pero me están pidiendo en T igual a 2. 2. Más un medio de la gravedad. Ah, ojito, pero acá, acá es un medio de la gravedad, pero la gravedad es menos 10. Recuerda que la gravedad apunta hacia abajo, por lo tanto es negativa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estoy utilizando las vectoriales por el tiempo que es 12 elevado al cuadrado. 12 elevado al cuadrado. Esto sería 10 más 120. Esto te quedaría, a ver, a 4 entre 2, 2, menos 20. ¿Sí o no? Menos 20. ¿Cuánto te queda finalmente todo esto? 110. ¿Sí o no? 110. O sea que Y será la posición 110. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Buenos días. ¿Sí o no? 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 Gracias. Ya, entonces se dieron cuenta cómo hay que trabajar, cómo hay que trabajar con todas estas situaciones, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces lo que ustedes tienen que definir es qué tipo de ecuaciones van a utilizar, ¿no? Las ecuaciones escalares o las ecuaciones vectoriales. Bien, muchachos. Bien, chicos. Bueno, ¿cómo vieron el tema? Espero que, a ver si hay alguna última consulta. En todo caso, mientras van, por favor, completándome una encuesta, ¿ya? Hay que completar la encuesta a ver si llegaron a comprender, si fueron satisfechos en cuanto a sus preguntas que hicieron, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna última duda que tengan? Todo bien, ¿todo claro? Bueno, estamos más o menos dentro de los primeros temas. Creo que todavía no es tan complicado, pero siempre es bueno que ustedes refuercen, pues, con este tipo de clases que le da la pregues del reforzamiento, para que ustedes dominen un poco más, sobre todo en estos cursos que son un poquito más complicados, ¿no? Como es el caso de física, ¿no? Que es nuestro caso y lo que nosotros tenemos que abocarnos a aprender. ¿Está bien? Siguiente tema para que estudies. Se va avanzando de acuerdo al tema que hicieron, que hacen esta semana, pues, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, la semana que ha pasado se ha hecho movimiento parabólico y movimiento circular. Entonces, este martes que tenemos clase, vamos a trabajar con movimiento parabólico y movimiento circular, ¿ya? Por favor, me repasan esos dos puntos, que son los puntos claves que nosotros vamos a trabajar el día martes, ¿está bien? Que lo han visto ya esta semana en teoría, ¿está bien? Es lo que, de acuerdo a cómo se va avanzando, nosotros vamos haciendo el reforzamiento, ¿está bien? ¿Se entiende? Bien, chicos, ha sido un placer. Nos vemos, muchachos. Hasta la próxima semana. Cuídense. Y buen fin de semana, chicos. Buen fin de semana. Ya queda poco ya. Chao. Chao, muchachos. Chao. Gracias por todo. Gracias, chicos.